Centro de Marra, el río más, la vuelta y la pelota que se va muy cerca. Unali marcará en 10 minutos del primer tiempo el 1 a 0 parcial favorable al equipo visitante. Muy buen cabezazo, entra por el fondo, trabaja muy bien Colón en esta jugada con pelotas detenidas. Allí estaba Ramos, está recibiendo Carrario, otra vez con Ramos, ya espera Quintero, llegaba Moreno, Leo Díaz, Moreno y el zurdo. Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, pone el 1 a 1 y va a ser definitivo. Aquí estamos más cerca de la imagen, alcanza a engancharla con la derecha. Sexto gol de Moreno en el campeonato, Chacarito y Colón empataron 1 a 1.